Música Estamos aquí con Jordi y hemos hablado de muchos temas y una cosa muy curiosa que me ha dicho es que quiere que salgamos en el mapa Mundi de sitios... donde hay arte urbano es decir, que con este proyecto Moncada sea un referente en el arte urbano mundial y que atraiga a muchos visitantes para que vean esta galería de arte que se está construyendo en estos mismos momentos ¿Qué pasa bananeros? ¿Qué pasa bananeras? Estamos aquí en Moncay Reshak son las 12 de la mañana y vamos en dirección a un festival que se llama Miramir es un concurso que ha hecho aquí Moncada que son muchos grafiteros y están pintando debajo de la autopista ahora lo veréis unos murales muy bonitos voy acompañado de mi padre obviamente estoy en mi barrio y vamos a pasar una mañana bastante chula mi intención de este vídeo es preguntar a los grafiteros cosillas y yo he escrito por Instagram a Miramir que es una página de Instagram bueno, le he escrito a la página de Instagram de Miramir y dicen que tengo que hablar con una tal Natalia ahora iremos a encontrarla y eso chavales estoy recién levantado si me veis un poco espeso la voz o disipo un poco en algunas cosas no os preocupéis esto es la cuenta de Festival Miramir la de Instagram y aquí podéis ver las cosillas que suben esto es debajo de la autopista también hay un taller para los chavales estos son algunos de los murales que están haciendo y me resulta muy interesante porque a vosotros os gusta mucho el graffiti y aparte que joder escultura y aparte que es muy bonito tío y que lo están haciendo en mi barrio que hay que apoyar hay que hacer popla fen popla chavales fen popla este mural el que tengo aquí detrás ahora os lo enseño no forma parte de lo de Miramir pero casi siempre lo tachan con firma fascista si lo puedo decir bien nazis de fachas como expresa lo del LGTBI pues hay algunos que no les gusta y lo han pintado ya como 3 o 4 veces o sea nada era un dato curioso de Moncada no es por nada chavales estamos aquí con Laura la alcaldesa de Moncada hola me he quedado flipando con los grafitos son muy bonitos está quedando espectacular dignificaremos un espacio que era gris y le estamos dando una vida escultura de la más de tu topo de la de color a Moncada de la de color a Moncada arriba en los culos a Moncada esperemos que se consolide el festival y que el año que viene podamos pintar la otra cara hay 25 artistas se presentaron 44 de todo el mundo por eso es lo que te ha dicho que vienen de todo el mundo a pintar a Moncada si hombre es que hay que poner en valor Moncada y creernos que tenemos muchísimo que ofrecer y al resto de municipios proyectarnos también en el área metropolitana mira por ejemplo miras para arriba y hay gris pero luego miras para ahí y hay colores eso es lo bonito que es claro me gusta está quedando muy bien a ver que lo respeten respetar los profitis que son artes son obras de arte y que no pandalí porque también se hay una cosilla ahí que si es pandalismo no es pandalismo que lo respeten simplemente porque esto son obras de arte que durante 3 días han estado 25 artistas internacionales pintando y creo que lo tenemos que poner en valor respetarlo porque esto dignifica a nuestro pueblo y cuidarlo chavales estamos aquí con el cap del medio ambiente jordi jordi catalá que pasa tío y me gustaría que explicase para la gente que no conoce Miramir festival pues eso que está pasando aquí que está pasando en Moncada Moncada es un municipio bastante particular es la entrada de Barcelona de casi todo lo que entra desde el norte entran todas las infraestructuras como esta autopista era un espacio gris bastante feo y la idea ha sido convertirlo en una galería de arte al aire libre y que los colores invadiesen este espacio gris para hacerlo más agradable y alegre para los vecinos y para quitarle el grisáceo que tiene pues la contaminación por decirlo así las cosillas malas que tiene Moncada lo quitamos con una mano de pintura exacto de esta forma es esto los colores nos alegran nos traen vida lo que hemos intentado es que estas pinturas tengan un hilo conductor medioambiental si te fijas en todas sale un animal y un niño los animales representan la biodiversidad y los niños las generaciones futuras y el mensaje que queremos trasladar es el respeto de la biodiversidad para las futuras generaciones las damas detenido wiz las mas las latas las Chavales, estamos aquí con Alba, artista que ha hecho un mural muy bonito, luego pondré unos planos. Me gustaría que explicaras un poco tu mural. Representas a un gato y a una chica. Bueno, no sé si es un gato exactamente, porque cuando dibujo animales no sé ni lo que son. Y sí, es una chica, generalmente, o casi el 99% de las cosas que hago, represento siempre a mujeres, porque les quiero dar visibilidad y pues no sé. También ha sido una cosa que se ha ido dando y pues siempre les represento a mujeres. Entonces lo que quiero, siempre mezclo un poco entre animales, personas, ahora estoy incluyendo los animales, pero personas, animales y el universo, que es la plasta esa negra que luego tendrá estrellitas y cosas, pero de momento no sé. ¿Es difícil el mundillo de ser artista siendo mujer? ¿O es solo de hombres? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no sé exactamente si por ser mujer es más difícil. Sé que, por ejemplo, las dificultades principales son, para mí, el tener que trabajar solo muchas veces, porque también hago ilustración, entonces tener que trabajar solo en casa y que tampoco sabes, nadie te explica cómo es el negocio, ¿no? O sea, puedes haber estudiado como dibujar o como tal, pero nadie te enseña cómo hacerte tú, como tu propia empresa de dibujo de dibujo. ¿Haces ilustración de qué? Hago ilustración. ¿Pero de camisetas? No, 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 para encargos. He ilustrado también unos libros infantiles, de diversidad familiar. Ya ves. Y bueno, pues sí. ¿Y cómo empiezas en el mundillo del arte? ¿Cómo decides ser artista, por decirlo así? Pues yo no tengo formación reglada, como ejesartes ni nada de esto, pero he dibujado siempre, o sea, toda mi vida he dibujado. Y trabajaba para una empresa y me cansé, rompí con eso y, pues, no sé, se fue dando, ¿no? De repente dije, bueno, pues voy a ver si dibujando puedo hacer alguna cosa. Y la verdad que me han ido muy rodadas las cosas y, pues no sé, se ha dado y estoy muy, muy contenta, la verdad. ¿Es necesario estudiar para poder hacer lo que te gusta o no? O si siendo buena es lo que haces, ¿sabes lo que te digo? No sé si es bueno, lo que sí tienes que tener es mucho empeño y no decaer, ¿no? Porque a veces se ponen las cosas muy difíciles, no encuentras un trabajo que se adapte al tuyo. Yo, por ejemplo, tengo un estilo de ilustración muy, muy marcado. Y hay cosas que no sé hacer. O sea, a mí no me pido es un realismo porque ni de coño. Entonces, ahí está un poco la dificultad como en insistir y en creer en ti y en creer en lo que estás haciendo y decir, bueno, pues sí que tengo que valer para esto y creértelo un poco, ¿no? Porque a veces las cosas salen mal y te dan muchas ganas de mandarlo toda la mierda. Pero si no lo haces, pues cada vez un poquito lo haces. Y la última preguntilla, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar en el mundillo del arte? Pues que ya, que lo haga, que se anime y nada, que empuje, o sea, que haga lo que más le gusta. Es que yo creo que cuando haces algo que de verdad te gusta y que tú estás contento y estás de una manera orgullosa de lo que estás haciendo y lo haces de corazón, las cosas salen. Y, bueno, por lo menos a mí eso me ha servido para llegar a aquí. Pues eso, chavales, haces las cosas de corazón. Nos vemos. Bananeros y bananeras, estamos aquí con Kimo Ozuna. He dicho bien, ¿no? Kimo Ozuna. Es el director artístico de todo este cotarro, de todo lo que está pasando aquí. También eres juez, por decirlo así, de los artistas. Bueno, forma parte del jurado, sí. Y explícame un poquillo qué función tienes o qué estás haciendo aquí, tío. Bueno, pues yo estoy desde el principio, desde que hice los primeros bocetillos para poder convencer un proyecto a la Diputación y al Ayuntamiento para poder realizar todo este evento. Sí. Ha sido difícil, llevado mucho tiempo, pero al final se ha hecho realidad y estamos súper contentos porque el resultado está a la vista. ¿También eres artista? Sí. ¿Cuántos años llevas pintando o haciendo...? Yo empecé a pintar en las calles en los ochenta, finales. Ya, eso. ¿Pero grafiteando...? Grafiteando, sí. O sea, has salido de la vieja escuela, ¿no?, por decirlo así. Sí, pero nosotros íbamos, montamos una crew que éramos punky, no éramos jijoperos, entonces no hacíamos letras, pintábamos muñequitos, caballeras y... Supongo que el graffiti empezó para representar rebeldía, ¿no?, contra la sociedad, cosillas así, ¿no? O el graffiti, ¿por qué empezó...? El graffiti es una necesidad que tiene el ser humano de expresar lo que lleva dentro y sacarlo fuera. Pero eso ya empezó a hacerse en Altamira y se siguió haciendo en la época de Roma y después se ha seguido haciendo en las cárteles de la Edad Media y se ha seguido haciendo todavía. La pregunta que siempre hago a los artistas es que hay algunos que cuando le pregunto, ¿eres grafiterón? ¿se ofende? O cuando le digo, ¿eres artista? ¿se ofende? ¿sabes por qué pasa eso cuando...? Porque ahora mismo ser grafitero tiene mala fama, es despectivo, porque la gente común, el grafitero lo asocia al vandalismo, a los pintatrenes, a gente que ensucia sin decoro y sin motivo... Y claro, a ver, en una vara, todo el mundo ahí, pues es difícil de sentirte identificado con ese nombre. Yo, por ejemplo, yo siempre he preferido que cuando me preguntan decir que soy dibujante, porque yo en el fondo lo que me gusta es dibujar. Y me da igual si es con un spray, con una brocha o con un talón. ¿Te dedicas a esto, hermano? O sea, a toda tu vida... Yo soy animador, yo hago dibujos animados. Hostia, ¿y puedes explicar un poquito qué hacen? O sea, algún día tú... Bueno, la última producción que he hecho está ahora, se estrena este mes, en octubre, en algunos cines. Y el director era el Femi Munguza, la de Black is Belza, que es una película de animación, pero para adultos. Y hay... Parteras negras, y sale Che Guevara, y sale la Jenny Joplin, y ahí... Y está guapa. Hostia. Te aconsejo que vayáis a verla. ¿Cómo te llaman para que te sigan, hermano? Kim Osuna. Kim Osuna. ¿En Instagram, en redes sociales o...? Sí, sí, en Facebook, en todos lados sale esto. Ya, es... Pues encantado, tío. Muy bien. Encantado. Venga, que vaya bien y nos vemos. Suerte. Chavales, voy a dar mi opinión sobre esto. Me parece una pasada que se hagan proyectos así, sobre todo en mi pueblo, porque, joder, a quien no le gusta apoyar a su pueblo, pero lo que más me gusta es que vienen artistas de fuera y nos damos a conocer a todas partes, tío, no solo en Barcelona, por decirlo así. Y yo, pues, por ejemplo, si hago un blog o... Y me he encontrado un par de filmmakers más por ahí que estaban haciendo algo, o sea, un vídeo lo más seguro. Y eso es lo que me mola, tío, de esto, que nos apoyemos, que ayudemos y que hagamos pueblo. En estas caravanas, los artistas de fuera duermen aquí y se quedan estos tres días porque esto dura viernes y domingo. Y aquí es donde pintarán, o sea, aquí duermen y lo tienen ahí enfrente y pintan, chavales. Sigo espeso. Ahora vamos a desayunar con mi papa, nos vamos a tomar unas cervezas y ya estaría esto. Eh, muchas gracias. Y eso, like y subs y apoyar este movimiento. Que no os cuesta nada, tío, que yo estaba en mi casa, me levanto de resaca y he venido aquí. Y bueno, chavales, esto es un día, un sábado por la mañana, en Moncada. Y espero que os guste, espero que apoyéis más estas cosillas. Y os dejo con el papa, las bravas y eso. Papa, ¿algo que decir sobre esto? Un saludo al menos, un saludo. Bien.